¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Rai y en el vídeo de hoy estaré mostrándoos cómo hice mi outro para el canal. Y sí, sé que este vídeo viene un poco tarde, pero la verdad es que fue bastante difícil de editar, así que espero que me lo podáis perdonar. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre el speedpaint. Como habéis visto, he empezado con un boceto que ya estaba hecho, lo hice en clase antes de enterarme de cómo grabar la pantalla. Después habéis visto también que en el Paint Tools he hecho como algunas zonas planas para rellenar la imagen fácilmente y en casa. Pero estaba cansada, lo dejé y después lo continué en clase cuando ya descubrí cómo grabar la pantalla. Y sí, lo que estáis viendo ahora es la pantalla del ordenador de clase. Personalmente no trabajo con Mac, o sea, con Apple. Así que bueno, cuando veáis como este formato es porque estoy trabajando desde el ordenador de clase. Y por alguna razón no me gusta tener como la pantalla completa y pues por eso se ve así. Lo siento si a alguien le molesta. Como creo que ya expliqué en alguna ocasión anterior, gracias a que he encontrado esta manera de grabar la pantalla en clase, en la cual pues ni siquiera se nota que estoy grabando, pues podré traeros más contenido al canal y me será muchísimo más fácil y no me tendré que sobresforzar dibujando. Y eso me parece genial. Y espero que a vosotros también. Por supuesto intentaré que no todo lo que vayáis a ver sea de clase solamente. Para poneros en contexto sobre este ejercicio, realmente lo empezamos cuando tuvimos unas clases online o medio presenciales y necesitábamos un ejercicio para hacer incluso con la distancia y con no el gran material. Porque desde la escuela podíamos usar el After Effects para hacer este tipo de animación que es Cutout, que era la asignatura, pero desde casa mucha gente no tenía el After Effects, entonces teníamos que usar Photoshop para hacer esta animación. Algunas personas quizás se preguntan qué es la animación Cutout. Pues bien, este tipo de animación es más bien pensada para animaciones más sencillas y económicas en las cuales no tienes que estar redibujando cada frame, sino que puedes reutilizar muchísimas cosas. Esa es como la gran base del Cutout en donde tener un repertorio de cosas y más bien moverlas como si fuesen una marioneta. Algunos ejemplos de animación Cutout pueden ser Horseman, bueno, Bojack Horseman creo que se llama esa serie, no estoy muy segura. También tenemos, por ejemplo, Teen Titans Go, también está Enredados la serie. Y ese tipo de animación pues es la que estamos aprendiendo en esta asignatura. Y no, en este vídeo no voy a entrar en mucho detalle en cómo animar. Si queréis puedo haceros algún vídeo tutorial de cómo hacer este tipo de animación en Photoshop, por si os apetece jugar un poco con eso, porque sinceramente el Photoshop no es como la herramienta más usada para hacer animación a un nivel profesional, pero obviamente si simplemente queréis pues darle un poco de movimiento a vuestras ilustraciones, o hacer algún pequeño GIF, o simplemente animar para vosotros mismos y hacer algo divertido, pues puedo intentar ayudaros y haceros alguna especie de tutorial de cómo animar, tanto en tradicional como en este modo Cutout. Aunque pues por supuesto aquí os puedo haceros un pequeño resumen de cómo es animar en Cutout, algo así de sencillo. Pero vamos a dejarlo para un poco después cuando esté animando. Ahora estoy trabajando un poquito en el fondo y me puse unas imágenes un poco de referencia de algunos cartoons que me gustan muchísimo, como son La Casa Búho o Gravity Falls y también me encanta Amphibia. Debo admitir que no estoy muy contenta con el fondo, pero bueno, teníamos que hacer este ejercicio relativamente rápido, así que tampoco me iba a pasar demasiado tiempo centrándome en hacer un fondo perfecto. Y sin haber acabado la ilustración me puse a animar un poco, y como veis tengo por capas separados los diferentes elementos que quiero que se muevan. Y para la animación Cutout tenemos que tener muy en mente qué tipo de movimiento queremos que haga el objeto o la persona o algo así. Tenemos que pensar muy bien qué es lo que queremos que haga, para saber pues qué elementos separar y cuáles, ¿no? En ese momento, dependiendo de qué tipo de animación sea. Obviamente para una serie siempre lo tendrás como todo lo más separado posible. Pero en un caso como este yo sabía que por ejemplo ella no se iba a mover, pero sí algunos mechones del pelo. Entonces los mechones los hice aparte de todo el resto del cuerpo que estaría pues sin moverse. Y pues algo muy similar pasa por ejemplo con la palmera, donde pues está todo junto excepto cada una de las hojas que va por separado. Lo bueno de este método de animación en general, es que pues pude empezar a animar sin tener la ilustración acabada, y así pues avanzar muchísimo más, porque a la profesora realmente le importaba más que tuviésemos como la animación, que no la ilustración acabada. Pero yo quería tenerlo todo, pero dije, bueno me voy a poner a hacer la animación aquí, por si me sale alguna duda poder preguntarle a la profesora. Y después en casa pues terminaré la ilustración. Aunque creo que también hubo alguna cosa de animación que la hice en casa, pero ya sabía más o menos cómo funcionaba, y la verdad lo dejé todo bastante sencillito. A pesar de que el Photoshop es pues una herramienta poco avanzada, poco desarrollada para lo que es animación. Tiene pues lo justo para hacer animación cutout. Así que a mí me parece como correcto para hacerte tus propias animaciones, y sobre todo cosas como esta que son pues fondos, con un poco de movimiento para pues darle un algo a tu ilustración. Y ya me parece bastante bien para eso. Aunque obviamente si quizás quieres dedicarte a la animación, no es el mejor programa que aprender. Pero aún con sus limitaciones tiene bastantes opciones correctas, como es pues el cambiar la opacidad, como habéis visto con el fantasmita que le sale al Kraken. Y también con eso hice los cambios de luz para que se hiciera de noche. Y también tiene pues esta de rotar o de desplazar. Entonces podemos mover un objeto de un lado a otro, o también podemos rotarlo, etc. Y pues ya me parece bastante correcto para hacer estas animaciones tan sencillitas, que realmente pues ya sabemos todos que no son las animaciones más espectaculares del mundo, pero como ya he dicho, le da un toquecito a esa ilustración. Y dejando el tema de animación aparte, sorpresa, este personaje pertenece a un proyecto en el cual estoy trabajando. Es mi proyecto más reciente y pues tengo muchas ganas de ir avanzándolo y ver qué puedo sacar de él. No sé cuánto os puedo avanzar, pero si queréis puedo intentaros hablar en algún vídeo un poquito más de él. Pero en un momento os diré pues que esta ilustración explica un poquito. Y es que pues sí, está ambientado en una playa y habrá monstruos, como el Kraken, por ejemplo. La chica que estáis viendo de espaldas será la protagonista y se llama Rats. Y bueno, el proyecto voy a deciros el nombre y es Rats Magical Summer. A ver qué tal, a ver si funciona, a ver cuándo puedo tener más cosas y enseñároslas, porque estoy muy contenta con este proyecto. Aún me quedan pulir ciertos detalles y continuar con los personajes. Me encantaría poder enseñároslo y tal, pero a veces me da un poco de cosa compartir mis proyectos personales. Entonces, sobre todo los que tengo como en proceso, los que ya están abandonados, por supuesto que no me molesta para nada compartirlos. Y a ver cuándo os puedo enseñar algún proyecto de esos que intenté hacer hace muchísimos años. También creo que os puedo adelantar que sí, se trataría de un proyecto como de serie, de animación, pero creo que me voy a quedar un poco más en la parte de storyboard, porque es lo que más me apasiona y quizás sí que hago alguna animación, pero en principio, sobre todo, quiero crear como los capítulos y todo esto en storyboard. Últimamente he estado viendo muchos cartoons, tanto de la televisión como por internet, como los que he mencionado anteriormente, Gravity Falls, Amphibia, los Green en la gran ciudad, etcétera, etcétera. Y pues me han inspirado muchísimo en crear mi propio cartoon. Y es por eso que surgió este proyecto. Y también surgió un poco de la nada cuando de repente tuve una idea y pensé, vaya, esto funcionaría muy bien para una serie así infantil cartoon. Y así fue como surgió Rats Magical Summer. Y bueno, ya casi se está a punto de terminar el vídeo y también estoy a punto de acabar ya esta animación. Como veis, simplemente le estoy dando sombras a las hojas para darle como más este efecto de que está veniendo el sol desde un lado y queda más bonito, creo yo, ya que pues tenía tan poco trabajo que si no le ponía sombras pensaba que era muy poco. Y bueno, ya en nada vais a ver el resultado final. Espero que os guste. Yo por mi parte me despido. Entonces, suscribirse si no lo estáis, dale a like, compartid este vídeo para que esta familia pueda seguir creciendo, dale a la campanita para que te enteres de cuando subo un vídeo, deja un bonito comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.